Estoy muy contenta de compartir con ustedes este viaje, esta aventura hacia el pueblo de Canta. Estamos dirigiendo hacia Canta por esta carretera bastante angosta, pero felizmente con estado de conservación. 101 kilómetros se paran a las provincias de Canta. Como pueden apreciar, estamos en una región yunga fluvial o marítima y muy pronto estaremos entrando a la región quechua. Y acá lo vamos a poder hacer y energética ya en la santura, así que también junto con la naturaleza. Vamos a aprender contigo, Sara Sara. ¿Qué es eso en la patasca? La patasca es una sapa de monte que consiste en pata, mundonquito y carne. Un saludo de acá de Santa Rosa de Quiel para el programa ahí. De llegar, estoy emocionadísima y sé que a ustedes también les va a gustar. ¡Canta para ustedes! La de subir de acá a la montaña, ¿dónde y acá? Justo en la cima se encuentra Canta Marca. Vale la pena esforzarse para ver tan vasto paisaje, pero sentir que sí se puede. Gracias. Trae el éxito. Muchísimas gracias. Las alitas. Sí, las alitas. Sí, las alitas. Sí, las alitas. Oscar, la lluvia ha comenzado y estamos en plena lluvia en la cima de la montaña. ¿Estás emocionadísima? ¿Estás emocionadísima? ¿Estás emocionadísima? Desde Cantamarca y habiendo surgido en la montaña, increíble experiencia, ya cayendo el sol, les mando un beso. Y ahora, la fuerza del espíritu esté contigo. En este viaje hablamos con la gente de Yangas, que nos recibieron sumamente amables. Hicimos danza bioenergética en la laguna del ambiente, de la naturaleza, de su gente, como en Guayay, con los negritos, de los turistas que van para Huarajillo, y aquellas personas locales que trabajan día a día en familia. Aquí estamos amigos, Sara Sara y su amigo Giancarlo Verne. El amigo trequero. Hora de despedirse aquí en las montañas. Bendiciones queridos amigos para ti y para los tuyos.